Hola chicos que tal, el día de hoy les traigo un juegazo, Sky Children of Light o Los Niños de la Luz Pero antes de comenzar con este tremendo juego, le quiero mandar un saludo a Ignacio Gómez, a Bastián Landeros Tovar, a Constanza de la Fuente y a Bianca Roa Chicos muchas gracias por el apoyo en el video anterior, ahí están sus saludos, he cumplido Y ahora nos vamos con este tremendo juego y medio título que salió para Android hace unos poquitos días ¡Comenzamos! Hola soy De La Sama y sean todos bienvenidos al Gamer Pobre Y ya vamos a comenzar con el juego de Sky Este es un video reacción prácticamente chicos, ya este es mi primer juego Vamos a ver que tal de fondo está la historia en este momento El juego me indican cuando lo puse que lo ideal es escucharlo con audífonos Que la música es muy importante, ya así que voy a intentar no hablar tanto durante el gameplay Ya chicos, este juego si les quería comentar que está disponible para iOS, Android Y creo que Play 4 y Switch también En Android salió hace unos días atrás, el día 4 de abril Y la verdad que está bonito hasta el momento, vi un gameplay por ahí, salía precioso Así que vamos a ver con qué nos sorprende este juego Sky Children of Light Arrastra el dedo Ya estoy jugando, esta es la gráfica del juego Wow, se ve bien, pensé que era el cinema todavía Me pilló por sorpresa, uy casi saco el juego Arrastra el lado izquierdo, ya El lado izquierdo se mueve y el lado derecho para interacción Qué bonito Les cuento chicos que este juego es de los creadores de Flower de Playstation 3 Y de Journey de Playstation 3 y 4 que también apareció Son los mismos creadores, así que espero ver un trabajo impecable Y qué bueno que haya salido para celulares también este juego Hasta el momento se ve bastante bien Ya, oye qué bonito Qué bonito el juego Salto, salto, salto Se le dice, igual que el Journey Qué bonito Vale, hacia allá tengo que ir Mira, está lleno de dibujos en la pared Estoy hablando como bajito, bueno, siento que interrumpo el juego a tanto hablar Lo siento chicos, estoy acostumbrado a hablar cuando juego Cuando hago un video para ustedes Qué bonito el efecto del agua Qué luminoso Isla del Amanecer Lo bueno es que está todo en español el juego, qué bonito Oh, me fui de hocico Qué bonito, bueno Qué grande el mapa, o no Es como grande, no, a ver, veamos ¿Quién se apunto? ¿Seré yo? Me estaré indicando a mí mismo Qué bonito el mapa A pesar de lo simple que es Es bastante grande por lo menos, se ve Se podría ir hasta el fondo, hasta allá Aquí esto Luz alada Te permite volar más alto Me dan un poder Se supone Siguiente nivel Toco el botón superior para... Ah, ya subir de nivel Uy, tengo una capita Ah, son alas Jeje, imbécil Ya, ok Guau, qué bonito Puedo planear Super Y podré ir para allá, por ejemplo Qué pie Una mariposa Son mariposas Y esto Expresiones Si quieren Sí, yo creo que sí Ah, ya Este es como un mini tutorial Que me están indicando Que puedo utilizar expresiones Resuelve mi misterio Explorar la Tierra Sky Ya, ok Vamos a probarnos Pues vamos a explorar Mira me senté Qué bonito Se supone que este juego Es un juego Aunque no lo parezca Se supone que estoy jugando Con más personas Al mismo tiempo O sea Si en la Vila Real Al mismo tiempo Hay una persona de China Por ejemplo Jugando a este mismo juego Debía desaparecer junto a mí Eso por lo menos Lo que yo Lo que leí sobre el juego Que es un juego Totalmente social Para eso están esos gestos Que teníamos Que me mostraron antes Mantén presionado El botón derecho Para consumir energía Y subir Vamos a probarlo Más allá ¿Para dónde? Ah, ya para allá Tengo que ir Uy, qué lejos Ahí estoy volando Qué bacán Esa sensación de 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 grandeza Del escenario Está súper bien lograr De lo enorme Que es el escenario Lo pequeñito Que uno se siente Pero a la vez Tenía una libertad Súper rica Para poder Andar aquí Así deslizándote Por la arena Qué bonita la sensación Tengo que ir allá arriba Pero allá Hay unas mariposas Están como Me llama la atención Creo que vamos a ir Allá primero Y después seguiremos Hacia arriba Me gusta explorar Chicos, sorry Pero creo que Los juegos Hay que sacarle Un poquito al jugo ¿Qué hay aquí? Una cueva Ah, ya pero se podía entrar Súper Y esa luz Era luz No más Ok Hay aquí ¿Qué hay? Un fuego Aprendí una velita Qué bonito Siga el espíritu Para revivir Sus recuerdos Ah, ya Ok Entiendo Entiendo No te vayas Señor espíritu No Lo maté con la vela Ah, no Lo hice Dice que se moviera La nube Y allá Estamos al fondo Ahí tuve que seguirlo Todas estas veces Para llegar hasta acá Y me mostró Donde estaba muerto Tal vez Se aprieta ahí Ah, con la vela Le quité como la oscuridad Ya, ya, ya Entiendo Entiendo Liberé el espíritu Del entonces Eso fue lo que hice Me enseñó Cómo apuntar Vamos, por allá Súper Tengo Ese gesto Entonces ahora Para poder usar En el chat Bacán Y lo que les decía yo Porque vamos a poder Ocuparlo con Con otros jugadores Entonces a lo mejor Podemos indicarles Que hay que ir por acá O por allá Así que vamos a ver ¿Qué pasa? ¿También no le topo a ninguno? Sí, pues No ha llegado nadie En tu vida O a lo mejor Este por ser como un tutorial No aparece nadie Será así tal vez Ahora sí Ah, mira Se abrió la puerta Menos mal que vine acá primero Y después Iba a ir allá Toca el ícono Para forjar Un tributo de luz Ya Me aumentó Me aumentó a 6 Súper Ah, ya Como activé Un ícono nuevo Me aumentó a 6 Las velas Que puedo obtener ¿Para qué me sirven las velas? Parece que Para activar los Los espíritus Por lo que vi recién Lo que hice recién Y esto es como una constelación ¿Puedo pasar, cierto? Sí Súper Me dice que mantenga el botón Para saltar Qué bonito Que místico se ve todo Al fondo Ese como palacio Castillo No sé qué Ahí hay una persona ¿No? Ah, no Este es como un espíritu No Pensé que era otra persona Igual que yo Siguiente nivel Encuentra 3 o más Para tener otro nivel más Ya, ok Guau Qué bonito Estoy volando Por arriba de las nubes Que hermoso Qué bonito el juego Hay una persona Ahí va uno Antes que yo Para eso, ¿no? Ese como fantasma Sera otra persona Pero desapareció Ahí Salta, salta, salta ¿Se puede abrir? Súper Abrir esa constelación Ya ¿Qué hay acá? Unas huellas arriba Ah, y cada vez que me acerco A donde hay luz Me recupera energía Buena No puedo hacer nada más Al parecer Y acá Acá también Y acá estaba apagado Y ahora lo prendí Ah, entiendo, entiendo Bueno, todo obviamente Tiene que ver con la luz Y Me va a entender Que tengo que como subir Llegar hasta ese templo Pero el templo de atrás Parece que fue El que pasé recién ¿O no? El templo que estaba arriba Oh, me metí A la esta, a las compras No sé cómo Ah, ahí puedo comprar Ya, y esto ¿Qué pasa si Lo muevo aquí? Ya Ah, ok ¿Qué pasó? Ah Activé la puerta Yay Y estos son Se supone que otras personas Que están jugando también Oye, pero se van a caer Chiquillos Anden más por el medio Y ahora Me senté Que absorbí la luz ¿O no? Y esto ¿Qué es? Es Castelvania Se parecía Al Al castillo de Drácula ¿Qué es este caballero viejito? Ah Me está Haciendo un ritual Algo así Supongo yo Algo que tiene que ver Con las luces Claramente Se armó la carita Con la luz Creo Eso entendí yo Es como que me estuviera enseñando Oye Que hermoso el juego Me encanta Encuentro Toda una experiencia Este juego Sorry si le estoy Spoileando los primeros minutos Está muy entretenido El juego Está muy lindo Creo que Es un juego que Hasta el momento A pesar de lo poquito Que he jugado Creo que deberían Todas las personas Jugarlo como experiencia No Está muy bonito Se nota Se nota la dedicación Que tienen Para el juego Una constelación Isla del Amanecer Espíritus 1 de 3 La expresión Ahora es nivel 1 Prueba en el menú De expresión Prueba este artículo En el santuario de trajes No entiendo nada Lleva una vela Y un corazón Para ganar recompensas A pesar de que Quieres saber más Si Encuentra todo el espíritu Viaja a la próxima De la orden de Skype Busca el espíritu Lleva la luz Exprésate Ya Y haciendo tu amistad Ofrece un espíritu Una velita Mejora tu expresión Lanza un hechizo Bendición incluye Una gama divertida De teledas de hechizos Bla 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 Bueno Lo descubriremos jugando Así hacemos las cosas Acá en el canal Del gamer pobre Deseas desbloquear Si Deseas desbloquear Recibí Un Cocoro Que bonito Me dio un corazoncillo No me sale con lo mismo ¿No? ¿Y ahora? ¿Qué hago? Ah Ya ¿Qué me ha salido Allá arriba? A ver Ah Que active El de apuntar Ok Y Tengo una velita Me la llevo Supongo Le estoy dando la vela A la otra persona Creo ¿O no? Hechizo resplandor Replandece Por las siguientes 15 minutos Ok No sé Sí Supongo Activemos ¿No? Ya Pero me parece lo mismo Ya Yo cacho Que voy a mover ¿No? ¿Cierto? Adiós Voy brillando Como si fuese Un espíritu Qué bonito ¿Y ahora? Uh A volar Ah Qué bonito Me gusta Mucho esta parte Mira Voy volando Con los pájaros Qué hermoso Bueno La cago Ya Tengo que ir Para allá Y esas estrellas Entonces Son los otros espíritus Ah Mira Viene ahí Viene tras mío Ah Entiendo Entiendo Entonces Cada vez que me aparezcan Esos puntitos Estrellas Son las otras Personas Que están jugando Sky Aquí recién Está la intro Bueno Qué buena Chicos Yo cacho Que lo voy a dejar Por aquí No los quiero Seguir spoileando Voy a aterrizar Y voy a cortar La grabación Oye Me pareció Tremendamente Hermoso Lo que La Propuesta Que nos tienen Para jugar En el teléfono Muy lindo Ah Voy a morir No Ah Ya Pensé Me iba a morir Cuando toca abajo Recupero energía Ok Oye Qué grande Y grande El mapeado Me encantó Y no carga Nada entremedio Eso me parece Fabuloso El estilo gráfico Del juego Está muy bien Logrado Te sumerge Completamente En la atmósfera La música La música Si es importante Sorry Si le interrumpió Un poco Con mi voz El gameplay Pero necesitaba Contarle Lo que estaba Experimentando Sorry Chicos Bueno Precioso el juego Si tienen la oportunidad De jugarlo Jueguenlo Está En la Play Store Y en la App Store También de IOS Si tienen IOS Si tienen Iphone Así que Nada chicos Vamos a dejar Hasta aquí La grabación Uff Tremenda Experiencia Este juego Chicos Recomendadísimo El Sky Niños de la Luz Muy 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 Buen juego No sé si llamarlo Juego Siento que es más Una experiencia Está muy bien Logrado Uno se siente Como en otro mundo Así que Nada chicos De verdad Si les tincó el juego Les dieron ganas De jugarlo Por favor Háganlo El juego No pesa mucho Pesa alrededor De Cuatrocientos Y tantos Megas Si mal no recuerdo Voy a ponerlo Acá arriba De la captura Y Al parecer No pide mucho En gráficos Voy a poner Toda esa información Aquí 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 Debería estar Sigiendo Ahora 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 Y Nada chicos Espero que hayan Disfrutado el video Si quieren que nos saluden En el próximo video Comenten acá abajo En la cajita De comentarios Y los voy a estar Saludando En el siguiente video Chicos Nos estamos viendo Cuídense mucho Lávense las manos Quédense en casa Si pueden Y nos vemos En el siguiente video Se me cuidan Los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal!